Ayer cuando te vi, te quise saludar Pero no me miraste Entonces comprendí que a nuestro gran amor Muy pronto lo olvidaste Y me quedé en el bar llorando mi dolor Llorando por tu amor ¿Cómo borrar esas páginas del alma? Aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón se hizo querer, perdió la calma Y la esperanza ayer es cuando te vi ¿Cómo saliste al laberinto? ¿En qué camino? Si no me das, llama tu mano para andar ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino? Si en esta vida no te dejaré de amar Sentí mi corazón Temblar de la emoción Ayer cuando pasaste Y te quise decir Mil cosas sin hablar Pero no me miraste Y me quedé en el bar llorando mi dolor Llorando por tu amor ¿Cómo borrar en esas páginas del alma? Aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón se hizo querer, perdió la calma Y la esperanza ayer es cuando te vi ¿Cómo salir del laberinto? ¿En qué camino? Si no me das, llama tu mano para andar ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino? Si en esta vida no te dejaré de amar ¿Cómo borrar en esas páginas del alma? Aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón se hizo querer, perdió la calma Y la esperanza ayer es cuando te vi